Ayacucho Ayacucho, ciudad de música y tradición. En estos carnavales, la estudiantina municipal de Ayacucho te invita a celebrarlos desde casa. No bajemos la guardia. A continuación les presentamos el carnaval Mariposita. Espero que lo disfruten. A gustar estos carnavales con la estudiantina municipal de Ayacucho. A gustar estos carnavales con la estudiantina municipal de Ayacucho. A gustar estos carnavales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!